¿Qué puedo hacer por usted? Estoy buscando una habitación. Todos vienen a buscar a la niña, pero a pocos les susurran. En la ciudad de la noche eterna, si no estás preparado, los planes se acaban pronto. Hay muchos locos y adictos que deambulan por este hotel. Ellos tienen a mi hermana. Pero debes de tener cuidado. Tú y yo venimos de la parte más oscura de la naturaleza. Así que sal y haz tu trabajo. Si te portas de vida, que habrás muerto. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea. Las coincidencias no existen. Si has llegado hacia esta puerta, es por una razón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.